Ya no quiero saber más de ti, pues tu sonrisa a mí me hizo sufrir. Ya no esperes otra oportunidad, de tantas que tuviste, no queda ni una más. Tus mentiras debes de guardar, yo ya no te creo, ni una palabra más. Simplemente, yo ya no te quiero, aunque digas, que yo por ti me muero. Me mentiste, y yo así no vuelvo, me engañaste, y mejor ahí nos vemos. Todavía sigues insistiendo, no entiendes que lo nuestro dejó de ser un juego. No pensaste, en todo lo que hacías, que tarde o temprano, lo descubriría. No me amaste, no, 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 no digas mentiras, mejor ahí nos vemos, en la otra vida. Simplemente, yo ya no te quiero, aunque digas, que yo por ti me muero. Me mentiste, y yo así no vuelvo, no, 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 me engañaste, y mejor ahí nos vemos. ¡Gracias! Simplemente, yo ya no te quiero, aunque digas, que yo por ti me muero. Me mentiste, y yo así no vuelvo, no, 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 me engañaste, y mejor ahí nos vemos.